Pero que está bueno ya Que tú me hiciste sufrir a mí bastante Por tanto y tantos años has sido tú mi cruz Y yo que te amé y que nunca te hice sufrir Y siempre te di ternura, amor y pasión Pero que en cambio de ti recibí solo traición Y ahora todo acabó, se acabó tu diversión ¡No! Pero feliz yo seré al verte sufrir así Feliz yo seré, ya no me muero por ti Pero que está bueno ya Que yo no vuelto más con capricho Si es que acaso te he ofendido mi amor Perdóname lo que he dicho, mulaca Pero feliz yo seré Pero seré al verte sufrir así Mira lo veré Feliz yo seré, ya no me muero por ti Rosa, rosa tan maravillosa Como blanca eres, como blanca hermosa Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres te digo Negrita no te quiero a ti Pero feliz yo seré Pero feliz yo seré al verte sufrir así Pero te lo digo a ti Feliz yo seré, ya no me muero por ti ¡Suscríbete al canal! Pero feliz yo seré al verte sufrir así Feliz yo seré, ya no me muero por ti Quítate la caretita pa' mirarte frente a frente Estás tan vieja mi vida Que nadie te mete el diente Y que digo así Pero feliz yo seré Mira seré, seré mamá Ya no me muero por ti Feliz yo seré Pero que me voy a confiar Ya no me muero por ti Feliz yo seré Feliz Feliz yo seré